Los principales accesos a la Junta Auxiliar y por eso en coordinación con el Presidente Auxiliar tomamos la decisión de restablecer este espacio público y convertirlo e integrarlo a toda esta hermosa zona que además hay que decirlo, este espacio que está también aquí anteriormente fue construido también durante el periodo de mi administración.